Y lo único ya que os iba a hacer era pasaros la palabra para que comentarais un poco, pues alguna persona de cada grupo, qué tal ha ido, cómo ha sido el trabajo de hoy, no tanto exactamente cada parte de la herramienta, he escrito esto, hemos hecho esto, sino un poco, pues cuáles son las cuestiones principales que han salido a debate, si ha habido algún tipo de duda, de punto conflictivo, complejo, no sé si habéis atascado en algo, que al final es como digo, es el objetivo de hoy, que era pues reflexionar, sacar un poco aquellas cuestiones difíciles que hay y que realmente pues sepamos dónde están los principales puntos que luego en el futuro pues van a ser los que se merecen más objeto también de debate y de trabajo. Entonces, por ejemplo, si queréis empezar aquí en el grupo Rosa, pues un poco comentando, pues quién se anima así a... Como digo, no hace falta entrar en detalles, sino pues si habéis atascado en alguna cosa, si habéis tenido un debate... Pues en el primero, la verdad es que el primero, nos hemos puesto muy de acuerdo, hemos debatido mucho, pero ha sido como rápido y bien y han ido saliendo muchas cosas, muchas conclusiones y ha sido muy gratificante, ¿no? Porque hemos debatido mucho, pero creo que hemos sacado también cosas interesantes. Y en el segundo, que era un caso como particular, porque era la niña, bueno en nuestro caso la persona que nos había tocado, aquí sí nos ha costado y porque es motivar a un joven y la motivación para los jóvenes nos parece complicado. Motivar y mantenerlos, no solo motivarlos, sino crear vínculos y que ellos de algún modo sigan viniendo al museo. Más o menos, esto es lo que ha sido y si mis compañeros... ¿Veis añadir algo? Con el tema de los jóvenes, que también aquí como tenéis la carta jóvenes, tenéis que defenderles ahora. Claro, 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 que ha sido muy conflictivo, pero ha sido muy motivador, porque es donde está el misterio. Y teníamos una joven en el grupo, que no tan joven, pero eso ha sido muy importante, porque es verdad que ya nos ha dado, o sea, nosotros nos habíamos atascado y ya nos ha dado como una visión muy clara de qué problemas ha encontrado y qué es lo que le motivaría o podría motivar a otros jóvenes. Y luego Daniel también, porque trabaja con jóvenes y entonces ahí, pero nos hemos atascado un poquito, pero ha sido muy interesante. Sí, y además es que nos ha llevado a muchos sitios, porque desde los puntos de partida hemos ido, bueno, más allá y nos ha ido llevando a muchas cosas, o sea que sí que ha sido muy rico. Genial, me alegro, pues gracias por compartirlo. ¿Él? La joven, me señalan, la joven, la joven, que diga algo, algún ejemplo o algo que hayas aportado. Bueno, pues no sé, hablaba un poco de, bueno, hablábamos de esa falta de conexión entre, en este caso, los museos y las instituciones educativas, que a lo mejor podría haber ahí una colaboración más firme y que eso pudiese a los jóvenes también desarrollarse más a nivel personal, académico y que tuvieran esa motivación intrínseca de crecer en esos ámbitos que a lo mejor no conocen por falta de información de esas instituciones, pues las universidades, etcétera. Bueno, pues vamos con el grupo verde. ¿Quién se anima aquí a exponer un poco? Pero el primero, el primero que fue. Uy, veo mucho gráfico, mucho esquema, a ver. Aprofe de dibujo. A ver, en el primero nos costó mucho trabajo ver cómo organizábamos, porque al final está todo interrelacionado, tanto las comunidades como las acciones y es multidireccional y va de, como que unas revierten en otras. Me corregís, por favor, si no estáis de acuerdo. Y entonces ha sido, yo creo, el que más nos ha costado hacer, organizarnos y aclarar un poco los recorridos de interrelaciones. ¿Puedes explicar la situación? Sí, la situación es que hay dos personas mayores que se han implicado en un grupo de trabajo y luego por X motivos no pueden asistir presencialmente a las reuniones y tampoco pueden manejar las nuevas tecnologías. Entonces se sienten aisladas del progreso del grupo de trabajo. Entonces ahí hemos visto la interacción con la asociación vecinal, con el museo, con un grupo de estudiantes, hemos llegado hasta el Ministerio de Educación y la comunidad global. Nos hemos venido muy arriba, la verdad, muy arriba. Entonces, en esa interrelación, la primera hubiera sido la museo con la asociación vecinal y de ahí una consulta, un informe, una asesoría, el contacto con los estudiantes por un aprendizaje servicio que también les podía dar créditos o puntos para el futuro. Y de ahí una vuelta a la relación, preguntarle a las personas qué se podía hacer, una delegación de funciones y como el proyecto sería un éxito, obviamente, una formación, hemos destacado la formación multilateral, tanto del museo como de los estudiantes como de las personas mayores, habría una sistematización que es lo que se vendería al Ministerio de Educación y de Cultura. Y entonces a partir de ahí partimos a la globalización, a la comunidad global y a la divulgación del proyecto. Ese ha sido el primero. Lo que más nos ha costado también era un poco determinar el objetivo y el rol de esa comunidad para luego pensar que otras comunidades o que otros agentes podían intervenir. O sea, no hemos estado bastante bloqueados de entendíamos la situación, pero no sabíamos cómo aplicarla a esa futura comunidad del museo y qué podría hacer las personas participantes de esa comunidad y el propio museo. Entonces nos parecía como muy complejo ver, ir a tan detalle de una situación tan específica y tan concreta en ese sentido. Y de la segunda, creo que podemos acordar entre todos que esta fue más fácil, salió mucho más fluida. Creo que un poco, aunque soy la representante joven, no empatizaba mucho con esta persona porque también la encontrábamos un poco como oscura, ahí como un poquito triste, sí, que nos daba un poco de pena. ¿Qué tipo de persona era? Una persona dedicada totalmente al estudio, a la carrera, a másters, oposiciones, y que le costaba salir de sus círculos habituales y conocer gente nueva. Creo que lo que igual fue interesante fue que en todo lo que salió la motivaban como dos cosas, o sea, son como dos cosas un poco como contrarias, ¿no? El mérito y salir de la zona de confort. Sí, porque se ajustaba un poco a lo que ella se dedicaba a estudiar y entonces decíamos, podíamos engancharla por el interés que puede tener, pero queríamos también, y como le costaba también salir de la zona de confort, pues vamos a intentarla enganchar también en ese entorno. Y bueno, en respuesta a las dos, un poco salió murseo virtual y relacionar todo un poco con el mérito. Usando cursos relacionados con el museo y la comunicación. O sea, que a través de un curso logre resolver esas limitaciones de no salir de la casa, pero a la vez obtenga algo a cambio. A nivel de lo que a ella le gustaba de estudiar, se dedicaba a estudiar oposición y dice, bueno, al menos que tenga una recompensa. Pensamos, por ejemplo, que cuando hicimos la visita guiada, que había como tres o cuatro estudiantes de oposición, entonces dijimos, bueno, claro, este tipo de actividades les puede interesar para conseguir un mérito o para practicar o para tal. Pero bueno, también dijimos que el ser miembro de una comunidad también era una forma diferente de visitar un museo y por lo tanto ayudaba a relacionarte con el museo de forma diferente. No ir a visitar de forma individual, sino que conocer el museo y mejorar lo que son las habilidades blandas, ¿no? Pues poderte comunicar, perteneciendo a una comunidad y a un grupo, pues te ayudaba también a resumir ideas, estrategias de comunicación, cooperación. Y eso también le podía ayudar para las oposiciones. Y vamos con el equipo azul. ¿Quién se anima a contar? A nosotros también nos ha costado más la primera dinámica, porque al no estar contextualizado, como que nos íbamos mucho divagando en torno al concepto de museo, de comunidad, de cómo era ese proceso de escucha, ¿no? Entonces al final sí que ya lo hemos ido encauzando. Porque es verdad que si un museo pregunta para saber cosas de su comunidad, al final si no hay una respuesta activa, si no hay una acción concreta, todas esas preguntas se quedan un poco en un saco roto, ¿no? Entonces al final nos íbamos más en cómo tenía que ser ese proceso de escucha, cómo el museo tenía que informar debidamente, argumentar, ¿no? Para dar respuesta a todas esas inquietudes que tenía la comunidad. Y cómo esos canales tenían que ser también cercanos, ¿no? O sea, cómo en ese diálogo realmente tenían que ponerse cara a cara, ¿no? El museo y la comunidad. Y luego la segunda sí que nos ha resultado más fácil, porque era un caso muy concreto. Me has empatizado mucho. También le hemos dado un poco de caña al pobre Luis. ¿Quién era Luis? Luis es un señor de 65 años, funcionario jubilado, que solo le gusta el Real Madrid y las maquetas de barcos. Entonces era su mujer la que lo arrastraba a los museos, ¿no? Entonces hemos ido un poco, ¿no? Pues por ese componente emocional, las motivaciones intrínsecas de... Bueno, al final si su mujer lo trae al museo va a mejorar la relación con su mujer. Pero es verdad que este museo tiene un punto muy fuerte y es que está muy cerca del Museo Naval. Entonces... Y que realmente nos... Hablábamos al final de cómo una de las ventajas también que puede tener el Museo de Artes Decorativas es que no hace falta tener grandes conocimientos para disfrutar de la colección, ¿no? Como es un museo que tiene ese nivel de lectura como muy cotidiano, ¿no? Que eso que no te impide disfrutar de todos los objetos, ¿no? Del mobiliario, aunque luego haya unas vertientes un poco más por el diseño contemporáneo. No sé si alguien quiere. Ha resumido fronteras. Lo has hecho fenomenal, la verdad. No pensaba yo que hubo pensado tan... Muchas más cosas. ¿Algún comentario más que queréis añadir? Bueno, también en la última parte hemos decidido como opción legítima que Luis no venga al museo. O sea, te quiero decir, también está muy bien que la gente decía no venía a los museos. Entonces, es que eso de que te arrastren ya mal. Ya mal. Perfecto, pues muchas gracias también. Un aplauso para el grupo. Y vamos a ver, David, podemos hablar con el grupo online, con el grupo virtual, podemos ponerles cara y voz. Vale, pues, queréis contar quiénes estáis. Carolina, Javier, Domingo, yo tres veces. Sí, os tenéis que desmutear, claro. Dale, Carolina. Pero bueno, lo hablamos, ¿eh? Pues quizás sí que es verdad que coincidimos, que la dinámica primera ha sido como más complicada de ir desentrañando y desmarañando, ¿no? Como tanto los distintos roles, como de qué manera se podía actuar en esa situación que nos ha tocado. ¿Quieres comentar algo, Domingo? O sea, por ejemplo, también hemos estado comentando, pues, el tema, o sea, porque nos ha tocado una persona que había tenido un conflicto casual y entonces lo que había hecho era quejarse, como, ¿no?, tirar hate por redes sociales y entonces, pues, de qué manera podíamos revertir un poco esa situación y convertirla en un miembro activo. Entonces, pues, hemos estado hablando de, de nada, pues, de los fans del museo en redes sociales, de la mediación, de la comunicación y, por ejemplo, pues, de otro tipo de figuras como, por ejemplo, las personas voluntarias o los vigilantes y de qué manera, pues, podrían actuar, ¿no?, en esta situación. Por si quieres añadir algo, Domingo. No, no. Muy bien. O sea, la verdad es que era un poco así odioso, ¿no?, el personaje al principio. Pero, bueno, le hemos dado la vuelta y al final se puede sacar algo también de él, ¿no? Y luego la segunda parte, sí ha sido más fluido, ¿no? Yo creo que en general ha ido todo muy bien. Éramos muchos, entonces ha participado y ha funcionado muy, ha sido muy dinámico. Y en la segunda parte, ya os digo, que iba sobre un personaje que amaba apasionadamente el arte, pero no podía, no conseguía vivir de él y entonces se refugiaba en el museo. Bueno, al final ha habido varias alternativas que yo creo que debería ofrecer el museo a este tipo de gente que está tan involucrada en el mundo artístico, que es no solo lo que es una posición así más estática como sitio de exposiciones, etcétera, sino algo más dinámico, algo en el que puedan participar, crear una comunidad de artistas o de gente interesada y tal, que pueda participar, conocer otro tipo de gente, otras motivaciones, etcétera. Y luego lo que sí hemos coincidido todos, y yo creo que eso es así como muy práctico, ¿no?, como viene que ser esto, ¿no? Es el programa de los horarios. O sea, en la vida profesional es muy difícil compatibilizar el horario con luego visitas culturales a museos y tal. Entonces, no ayuda nada estos horarios de por la mañana, que es un público muy delicado, y cuando realmente a lo mejor podrían estar abiertos, que es porque yo no digo por las noches, sino sencillamente por las tardes, pues no están abiertos, ¿no?, la mayoría. Sí, pero luego también hemos estado hablando con Lucía, que nos ha explicado que, claro, que no es todo tan fácil como decir vamos a cambiar los horarios, porque, claro, a las personas les encantaría ir, por ejemplo, por la tarde un sábado, no, es más complicado porque hay una previsión, hay que tener previsto que tiene que haber vigilantes en las salas, o sea, que no es todo tan fácil como parece. Vale, perfecto. Pues muchas gracias también al grupo online, un aplauso virtual. Gracias.